Un encuentro que es muy importante porque permite aunar criterios y conceptos entre todos los municipios. Entonces, al aunar criterios lo que hace es que se simplifican procesos y resulta mucho más fácil poder tener una buena gestión pública eficiente, no tenerla dentro de un marco de transparencia, porque en definitiva nuestra principal función es informar al ciudadano de cómo se administran las finanzas públicas, que no es otra cosa que la plata de los propios ciudadanos. Un Estado que está en constante movimiento, ¿no? Y esto lo demuestra. A ver, la evolución es constante, no solamente ahora, la evolución constante de los últimos 3, 4 siglos. La gran diferencia es que en este momento, lo que antes era una evolución, tardaba 100 años, ahora en 30 años ya pasó a ser obsoleto. Entonces, uno tiene desarrollos informáticos. Lo que no tiene que cambiar es nuestra vocación de servicio, de administrar con honradez las finanzas públicas e informar al ciudadano. Además, tiene que estar al tanto de los cambios de las leyes, de los artículos, que son fundamentales para lograr esa transparencia y la selección. Sí, a veces lo que es más importante es que los políticos, que son los responsables de sancionar todo el marco legislativo, tengan un contacto mucho más cercano con los profesionales del sector público, los que están en los consejos profesionales, porque son los que tienen la vivencia día a día. Y uno lo que en el papel le puede parecer muy bueno, después cuando uno lo quiere volcar a la realidad, y bueno, queda solamente en intenciones porque resulta que es bastante difícil ponerlo en práctica. Es cierto que la tecnología, los procesos, los conocimientos van cambiando, van evolucionando. Entonces, para las instituciones seguir los cambios de la sociedad, bueno, a veces cuesta. Cuesta en cuanto a justamente transmitir el conocimiento, en tener los sistemas, el hardware y demás. Pero Mendoza está haciendo mucho hincapié en capacitaciones, en puestas a punto. Bueno, desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, también creemos que la capacitación de los funcionarios públicos, de los empleados públicos, de los sectores contables, tesoro, pagos, cobranzas y demás, es fundamental.